Especialista en pymes Martín Solorzano dijo que es importante que se realice un diagnóstico actualizado de cómo se encuentran las pymes en Nicaragua. Este ayudaría a actualizar la base de datos, cómo están en la tecnología, entre otros. El último diagnóstico que se hizo en las pymes fue hace más de 20 años, entonces cuánto tiempo ha pasado. Este diagnóstico de todos los sectores pymes que hay en Nicaragua a nivel nacional nos ayudaría a actualizar la base de datos de las pymes, a actualizar cómo están en la tecnología, cómo están en la mano de obra, qué perspectivas tienen de crecimiento, si tienen planes estratégicos, si están cumpliendo con lo que exigen la ley del MITRAP, si están cumpliendo con lo que exigen todas las normas sanitarias en el sector alimento. Entonces es importante que se realice este diagnóstico para actualizar las cifras de las pymes y que sean cifras reales basadas en la situación actual que estamos viviendo. El diagnóstico es un examen que se hace en todas las áreas de la empresa. Se saludan todas las áreas, mercadeo, lo que es venta, lo que es finanza, lo que es producción. Y el diagnóstico lo que nos arroja es un plan de mejora orientado a que estas empresas cambien y mejoren. Entonces cada empresa va a tener su propio diagnóstico, pero a nivel nacional se va a conocer la situación de las pymes. Que esa situación puede ser aprovechada por el sector del gobierno para apoyar estos emprendimientos nuevos. Porque inclusive en este diagnóstico también hay que incluir los emprendimientos nuevos para saber cómo están también ellos. Solorzano indicó que el sector va creciendo, pero que es importante que vaya de manera ordenada. Va creciendo, pero queremos que crezca de una manera ordenada y que no sean emprendimientos de un año o año y medio, sino que sean emprendimientos que crezcan, se consoliden y puedan, digamos, dar el salto a niveles mayores hasta exportar, que es lo que esperamos en Nicaragua, que todas nuestras pymes puedan exportar. La mayoría de los emprendimientos con pocos recursos que se han hecho, pues han sido emprendimientos de personas que han dejado de trabajar de la manera formal y han emprendido sus negocios, pero ese ímpeto que tienen ellos, ese deseo de hacer su empresa, hay que acompañarlos de la tecnificación y la asesoría permanente, porque una empresa que no se tecnifique y no se asesore permanentemente, tiende a estancarse y en el mejor de los casos a desaparecer. Noticias 12, Darlene Tellez.